Tenemos un problema de aritmética en el que de reparto proporcional en el que nos pide repartir 5000 directamente proporcional a 2, 3 y 5 Para resolver este problema lo vamos a hacer de modo práctico de una manera muy sencilla Entonces si las cantidades son 2, 3 y 5 entonces será un 2 multiplicado por un número, 3 multiplicado por el mismo número y 5 multiplicado por el mismo número Es decir que esa distribución será entre un múltiplo de 2, de 3 y de 5 Entonces 2K más 3K más 5K será igual a 5000 2 más 3, 5 más 5, 10 10K es igual a 5000 Entonces cancelamos los ceros y K vale 500 Bien, tenemos ahora el valor de la constante Pero a nosotros no nos piden a calcular el valor de la constante Nos piden hacer la distribución proporcional Entonces, ¿cuánto vale 2K? 2K es igual a 2 por 500 Esto es igual a 1000 3K es igual a 1500 Que esto es igual a 1500 Y 5K es igual a 5 por 500 Que esto es igual a 2500 Es decir, que una cantidad es 1000, la otra 1500, la otra 2500 Si nosotros sumamos estas cantidades debe de darnos 5000 0, 0, 5 más 5, 10 2, 3, 4, más 1, 5 Es decir, que 1000 es la distribución proporcional a 2 1500 a 3 y 2500 a 5 Es decir, que no me hagan nada Pero no me hagan nada Es decir, que 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 no me hagan nada